La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Leticia Vargas Tinajero, respaldó las declaraciones del secretario general del gobierno al señalar que intentos de sabotaje han ocasionado diversas fallas en el puente de quintas de la hacienda. Nosotros creemos que sí se debe un poco a sabotaje porque, digo, haciendo memoria lo mismo nos pasó cuando inauguramos el circuito Potosí, nos apagaban y prendíamos, nos apagaban y prendíamos. En ese sentido habló sobre las situaciones que se han registrado en dicha infraestructura y que se ha reflejado en la molestia de la gente. Pues ahí, híjole, la verdad es que lamentablemente el puente, el puente nos han estado robando, lo que es el puente nos han estado robando los reflectores que se pusieron para iluminar, se ha puesto seguridad pero pues reinciden en estárselos llevando. Aunado a ello, indicó que ya se interpusieron las denuncias correspondientes por estos robos y que incluso ya hay personas detenidas. Y de hecho en el puente agarraron a creo que dos personas que estaban robándose los reflectores. Sobre las obras que continúan en las laterales del puente, la funcionaria se limitó a responder. Sí, de ahí, bueno, se estaban terminando. Los brocales quedaron ocultos y se están renivelando para que todo quede bien. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.